¡Suscríbete! A que no han obtenido los mejores resultados en los últimos juegos, podría poner en jaque a la directiva rojiblanca. Veamos lo siguiente. Semana definitiva en el futuro de José Saturnino Cardoso como técnico de Chivas. El técnico paraguayo y la dos derrotación empaten la liga, ya que su última victoria fue en la fecha 7 al vencer 3 por 0 al Atlas en el Clásico Tapatío. Pese a esta mala racha, el entrenador guaraní asegura lo siguiente. Siempre se busca cambio, bueno, no hay resultado, se busca cambio. Y primero tenemos que tomar decisiones nosotros. Nosotros también asumimos responsabilidades, asumimos retos. Yo estoy convencido de que este equipo va a llegar bien y vamos a ir por la victoria. Ahí no hay que empatar ni que vamos a ver qué hacemos, qué hace el rival. Nosotros tenemos que ir convencidos de lo que vamos a hacer, convencidos de que los Clásicos se ganan. 50 minutos después del empate sin goles en la fecha 10 ante Querétaro, el director general de Chivas, José Luis Siguera, expresó lo siguiente en redes sociales. Ahora a trabajar sin margen de error. No es suficiente con jugar bien. Buenas noches, Chivas. Tras jugarse 10 jornadas, Guadalajara se encuentra en la octava posición y está por disputar los cuartos de final en la Copa MX. ¿Será un ultimátum público del directivo de Chivas a su entrenador? Ese mensaje de José Luis Siguera, ¿qué intenciones traía? ¿Qué pasaría si las Chivas sufren una doble derrota en los próximos días? Clarísimo. O sea, es clarísimo lo que dice Higuera. Primero hay que saber qué es para Higuera jugar bien, porque el sábado a mí me dio pena ver a las Chivas. A mí sí me dio pena, pero es un equipo totalmente en decadencia, un equipo que no tiene la menor idea de cuál tiene la pelota en su poder, que no tiene concepto, que no tiene... Es que no tiene forma, es un equipo amorfo. Yo estoy de acuerdo contigo, fue un juego, pero dijiste algo al principio... Que no es un juego, Carlos. Bueno, no. Está bueno fuera que a lo mejor el partido del sábado contra Querétaro. Pero ya cuando sumas los factores... Estamos hablando del sábado, ¿no? Es que ahí decía el partido del sábado, y el partido del sábado fue amorfo. El partido del sábado fue una mierda de partido para las Chivas. Si lo quieren ver de una manera distinta, véanlo de una manera distinta. A mí me parece que el mensaje de Higuera, primero te deja mucho que desear en cuestión... De un directivo que tiende a ser serio. Primero, hoy es día 11 de marzo. Él dijo que Jorge Vergara lo declaró en ESPN, que se había dado un año sabático. El día 15 de marzo presentaron a Paco Gabriel Leanda, fue la última presentación pública de Jorge Vergara. Yo quisiera entender, según lo que dijo el señor Higuera, que el clásico en Guadalajara reaparecerá Jorge Vergara. ¿No? Pues, bueno. De entrada. ¿No? Porque él lo dijo. Yo no lo dije. Sí, sí, sí. No, yo no estoy inventando nada. Yo estoy diciendo lo que él dijo. De acuerdo. Yo no lo dije. Yo dije otras cosas, yo tengo otras versiones. Y lo he dicho también, ¿no? Dos. Si el señor saca con un tuit, no es suficiente conjugar bien, ¿qué quiere decir? Tienen que ganar. Claro. Y si él tiene que ganar, al que le inventó el puesto de director de fuerzas básicas, va a tomar el cargo. Pero curiosamente... ¿Quién es? Perdón que ahorita lo estoy haciendo, pero ya llegó mi asistente. ¿Quién es? Pásale, Luisito. Bueno, con permiso. No, no tengo ningún problema. Perdón. ¿Te pediste café? Buenas noches, Carlos. No traes micro. No traes micro. No traes micro. Luis. Gracias. Luis, gracias. Adiós. Buenas noches, ¿eh? Ponte el spray ese. Sí. A ver, yo tengo... Yo quiero uno. No, págalo, yo lo pagué. No, ok, señor. Después de escucharte, a ver, hay una cosa que a mí me preocupa mucho. Tomando en cuenta... ¿Dónde venden estos? Ligado a lo que tú comentabas del señor Vergara. Sí. Unido al tema de Michel Leaño. Sí. Lo estoy diciendo hoy, que es qué? 11. 11 de marzo del 2019. A ver, si van por ahí las cosas, si va por Michel Leaño, unado a la enfermedad del señor Vergara, no me extrañaría que la familia Leaño estuviera ya metiéndole dinero al equipo de las chivas. Pero no, yo no lo veo así porque Marcelo Michel, es Marcelo Michel Leaño. Sí. Todo el mundo piensa que se llama Michel y se apellida Leaño. Sí. Sí, es su apellido, pero es el nombre de su madre, el apellido de su madre. Sí. Es decir, ella viene, es la hermana, ¿no? Si no me acuerdo, del Cheto Leaño, ¿no? Entonces, esto quiere decir que es tía del Cheto Leaño. Ajá. Por eso, pero es la hermana del señor de la universidad, de la autónoma. Sí, pero no están metidos en el fútbol ellos. Los que están metidos en el fútbol son los otros. Yo no lo veo por ahí. Yo lo que veo es que hicieron una actuación ficticia con Mariano Varela y con Marcelo Michel, porque qué relación tiene una cosa con otro. O sea, Marcelo Michel va de fuerzas básicas, pero al final es el técnico. La única relación que yo le veo es la lana. No, no sé. Puede ser. O sea, yo no sé si sea por ahí. Porque además los Leaño, en algún momento... El equipo se le va a quedar a Higuera, según yo. En algún momento ya habían mostrado interés en asociarse, en prestarle dinero a Vergara. ¿Pero tú crees que no se le va a quedar a Higuera, el equipo? No, no creo. ¿Claro temprano? No creo. Yo creo que no. Él no. Yo creo que conseguiría. No creo que tenga el dinero. Él conseguiría en algún momento. Bueno, pero si es un hombre especialista en eso. Sí, en buscar capital. En encontrar capital. Sí, puede ser el director. Pero ahí están los Leaño. O sea, la proyección financiera de un proyecto así. ¿No te parece extraño que no salga Maui Vergara en esos días? Imagínate, yo también puedo postularme como buen... Que no salga nada. O sea, vienen los clásicos, clásicos determinantes para los dos. Estuvo en el mismo palco. Por eso. Pero no da declaraciones, no pone nada, no dice nada. ¿No? Al final termina siendo, a mí me parece... Creo que también por el mismo tema que en el fondo... De alguna u otra forma... Pero si el CEO ha dicho otra cosa. Por eso. Creo que lo del CEO... Pero es que a mí me llama la atención lo de José Luis Higuera dos cosas. El sábado, en un error a todas luces... Porque además, él se cree que puede dirigir vía Twitter o puede controlar la agenda vía Twitter. Entonces, de pronto se da el de... Voy a empezar a contestar ahora sí. Hasta periodistas si quieren preguntar. Hoy al ejercicio lo quiso hacer a las 7 de la tarde, 6 y media. Y ahí se empezó a dar ahí, a responder las preguntas que... ¿Hoy? Ah, eso no lo vi. Hoy por ahí de las 6... Yo vi el mensaje que tenía del partido. A mí me parece que es... A lo que voy a generar es que... De muy mala categoría, de baja categoría, el poner eso. Por eso, es a lo que voy a... ¿Pero cuándo ha tenido buena categoría el señor Higuera? Pero a ver, Carlos... Señor Higuera. Que lo diga. A ver, si no está convencido con Carlos, que lo corra. Es más, tal es el caso que por eso mismo yo quiero poner el hincapié ahí. Cuando tú ves que un personaje responde de forma visceral como directivo de José Luis Higuera porque el mensaje es evidente y claro hacia Pepe Cardoso. Totalmente. ¿Qué te lo estoy diciendo? Ya lo sé, a lo que voy. Se equivoca de tal forma que empieza a responder muchísimo ese día. Por eso. Y hoy mismo se ve que tanto fue el problema que causó toda la información que todo el mundo trae. Sí, a ver, eso es eso. Pepe Cardoso se va a ir si pierde los dos partidos. ¿Y quién tendría que ser el suplente? Pues Marcelo Michel que le inventaron un puesto. Ahí lo curioso es... Ve el ejercicio de José Luis Higuera. Hoy José Luis Higuera salió a decir, no una, en redes sociales, no una, más de 24 veces contadas, que justamente Pepe Cardoso, aunque pierda los dos clásicos, se va a quedar. ¿Usted por qué dice eso? Porque le salió el tiro por la culata. A ver, ¿tú crees que si pierde de verdad en la Copa... Se va a ir Pepe Cardoso. ¿Van a dejarlo? Si pierden la Copa, sí. O sea, el partido de la Val que tienen es en el Azteca. Y dicen que los jóvenes, lo que voy a meter es que los jóvenes de la América están más avanzados en el proceso hoy del equipo mayor que los de Chivas. No, no empecemos con esas babosadas. ¿Quién dice eso? Eso fue lo que dicen internamente en Guadalajara. A ver, ¿tú crees que las fuerzas básicas no sirven del Guadalajara? No, ellos confirman y consideran... La Copa se juega con dos jóvenes, ¿eh? No se juega con once jóvenes. Pueden jugar con el equipo titular, que se atreva mañana Cardoso a poner, o pasado mañana al equipo titular. No, no lo arriesgan. Van con el América. No lo arriesgan nunca. Pero, ¿por qué no? A ver, si cualquiera que pierda el miércoles es un gran fracaso. El primer gran fracaso del semestre. De los dos, ¿eh? Pero, ¿qué prefiere, Liga o Copa? No, no es la que prefieras. Es que es un fracaso. O sea, la América va por los dos. Carlos, Guadalajara, y lo tengo que decir con toda la transparencia, porque tú ya del mundo, si aspira a ganar algo ese semestre, es muy cercana a la Copa. La Liga no la veo cercana. O sea, no va a calificar las Chivas. Porque a la Liga no creo que se le vaya a eliminar a Monterrey o a Tigres. Yo no había platicado con Liga y le decía, bueno, a ver, ¿cuántos puntos se llevan entre América y Chivas? Entre América y Chivas, sí. ¿Cuánto le llevaba Chivas a los demás? No, ahorita, ¿cuánto le llevan? No, pero la temporada empezó con nueve puntos las Chivas. ¿Cuántos tiene hoy? Un punto de diferencia Chivas-América. ¿Por qué no hablamos de América, entonces? Sí, pero a ver, ahí está. En las mismas condiciones que Chivas. Carlos, los tres primeros partidos tenían nueve puntos. Hoy tiene quince. Las Chivas van en una decadencia absoluta. Si no quieren entender lo que quiere decir decadencia, pues entonces no lo entiendan. ¿Creen que me estoy burlando? No, me estoy burlando. Las Chivas van en decadencia. Te doy toda la razón en cuanto a Chivas, pero yo quiero que me digas qué pasa con América. Un punto de diferencia. Y le gana rasgoñando a Puebla. Espérame, espérame, es otro tema. Y le gana rasgoñando a Puebla. No, es lo que yo estaba queriendo. Pero yo estoy hablando de Chivas, y Chivas tiene en este momento a un presidente que ha hecho, perdón, pero el ridículo, poniendo a su técnico en jaque antes de que empiecen los dos partidos más importantes de la temporada para ellos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees que a Cardoso le gustó ese Twitter? No, pero para nada. Es más, debería de irse. De hecho, ¿tú crees que a Cardoso le gustó la charla tan subida de tono que tuvo con Mariano Varela? No, para nada. Y eso fue mandado por José Luis Higuera. En un desconocimiento del calendario. Por eso, pero termina siendo... ¿Se acuerdan cuando Vergara, para ahí mira los partidos importantes, el señor Jorge Vergara. Varias cosas. Bajaba, estaba toda la semana y pendiente, y provocaba una inercia positiva. Bueno, José Luis Higuera... Lo hace al revés. Exacto. Lo hace negativo. Yo nada más preguntas. Ahorita entramos a la América. ¿Qué hace Alan Pulido tirando los tiros de esquina? Sí. Una vez yo lo dije... Y eso lo decía ayer en el programa de la noche. Y lo mismo se los voy a decir a ustedes. Yo quiero saber la opinión de la gente de fútbol. ¿Qué hace el 9 de un equipo de fútbol cobrando los tiros de esquina? Es como si Benzema fuera a tirar los tiros de esquina. O fuera Nico Castillo a tirar los tiros de esquina. O sea, por Dios. Lo comenté y me acuerdo que alguien, no sé, no acuerdo si fue aquí o en el Twitter, me dijo que no sabe que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. No, no, no. Lo viene haciendo siempre. Por eso, pero ¿por qué? Él está para matar, él no está para sentar. Porque además no senta tan bien que digamos. Y más teniendo un técnico como Pepe Cardoso del todo. Claro. Le de al aire y después ya chatean, por favor. Huevones, ma. ¿Qué pasó? Nada, este huevas. O sea, desde que salió Fox no hace nada. Gracias, señor. No hace nada, no hace nada. Prende el aire. Yo se lo dije y no me quería. O sea, hoy como estamos todos de acuerdo en el tema que traes, te quieres pelear con los de afuera. Sí. Hoy no hay por qué pelear si estamos todos de acuerdo con lo que dices de Chivas. No, es que... Y entonces Voltaire, dicha la gente de la cámara. Por favor. Cuando Candy Crush, en lugar de sacar... Por eso sales... Bueno, tú nunca vas a salir bien, es tu cámara. Nunca vas a salir bien, esa es la realidad. No, no, no. El floor manager tiene que defender a su gente. No, el floor manager, el floor manager... Ah, sí, está bien. ¡Despiértenlo! ¡Despiértenlo! Está en la cama de agua. El floor manager. O sea, te vas... O sea, si vas viendo cada uno... Si algo tiene este canal es que no tenemos floor manager, Carlos. Ah, gracias. No, no se me graben unos videos muy fregones. Lo que pasa es que del otro lado de la escenografía está la escenografía de Fernanda Tapia y hay una cama y ahí se duermen todos. Exactamente. Pero bueno, ahora volviendo a la media. Retomando el tema de lo de Alan Pulido, tienes toda la razón y hay otro caso. Alexis Vega, después del juego contra el equipo de Atlas, ¿no? El muchacho no lo pudieron aterrizar. De hecho, también jugó más afuera del área y perdido. El caso, por ejemplo, de Villalpando. Le hace el golazo al equipo de San Luis para poderlo calificar. Está bien tu rollo, pero el chavo quiere tirarle dos, tres y no pasa absolutamente nada con Dieter. Jesús Molina, que era el bastión de este equipo, perdió profundidad, no está recuperando tanto. Y Ramier, la ha costado... Pero termina siendo también el mismo defecto que tiene América que crean oportunidades y no saben capitalizarlas. O sea, sí tienen la pelota, sí llegan. Y yo hice un estudio de más o menos de llegadas en los últimos tres, cuatro partidos y de verdad es que sí tienen llegada. Pero no es que tengan una profundidad. Pues Monterrey carecieron de llegada. No, tuvieron más que Monterrey. Pues Monterrey, no, ahora en Querétaro sí tuvieron... Ahí están los datos de Wayscout, que es el contador oficial del fútbol mundial. Y sí tienen 11, 14, 15 llegadas por partido. Y no meten goles. Lo mismo le pasa a la América. Llegaron los videntes del chavo fueron dos. La América sí domina, la América la tira al poste dos veces, la América da cabezazos que van para adentro. En la América no le marcan penales porque el bar no le marca un maldito penal a la América. Y a la América realmente lo ha crucificado el arbitraje. En la América va hacia arriba, las chivas van hacia abajo. La diferencia es que se van cruzando los niveles. Yo no creo que vayan hacia arriba. No, yo digo que sí, así van. O sea, las chivas empezaron aquí y la América empezó aquí y así van. No, no es cierto. Y va a llegar un momento que ya lo superó el América en la tabla y hasta en quinto lugar en la América y las chivas están en el octavo. Y era líder general las chivas. Sí, pero un punto de diferencia... No importa. Y a América los nueve puntos que lo tienen ahí con un punto más que chivas es ganarle a Querétaro en el Estadio Azteca, ganarle a Lobos Guap en el Estadio Azteca y ganarle a Puebla en el Estadio Azteca. Sí, y también las chivas le ganaron al Atlas. Son esos nueve puntos. Y a la América le ganaron al Atlas y le ganaron al Cruz Azul. Es como América tuvo que haber ganado a Pumas. A Pumas. ¿Cuántos están fuera de esa calificación que le ha ganado chivas? Le ganó a los tres que están fuera de esa calificación. Perdóname. Bueno, ya con los mismos puntos es a Cruz Azul. Por eso, pero está fuera de zona de calificación. Tijuana está en zona de calificación. Tijuana, o sea, sí. Tijuana está en zona de calificación. Va a estar fuera. O sea, el Tijuana después de verlo como jugó con Pachuca va a estar fuera. A ver, Pumas, perdón, América va a la alza y Pumas va a la baja. Si no lo... Yo lo veo así. Ustedes lo pueden ver de otra manera. No, yo estoy de acuerdo con Pumas. Pumas sí también lo veo a la baja. No, chivas, chivas. Es que dijiste Pumas. No, pero también Pumas. Ok. Entonces, los dos. Los dos. Sí. No, Pumas yo no lo veo Pumas después de los dos primeros juegos con Marioni ahora tampoco encuentra la baja. Y para todos los... Bola de lambiscoles y lamebotas de Marioni no remontaron a monarcas, ¿eh? No se remonta cuando empatan. Pero eso era un apunto ese remate que pega en el doble post. También mi abuela cuando le puse dos llantas era tractocamión, no era bicicleta, güey. ¿Tractocamión, tu abuela? Sí, sí, sí. No me digas. Porque antes era bicicleta. Cuando le pegué a dos ruedas del gato, ya le puse dos gordas y ya son tractocamión. Depende. Y aparte era ancha. Ya no digo nada de tu abuela. No digo nada, ya 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 no